Telcel presentó las bases para la segunda carrera pedestre de 5 y 10 kilómetros. Telcel Red, a celebrarse es el 1 de diciembre, con el objetivo de apoyar a enfermos de VIH por transmisión de madres a hijos. Estamos muy contentos en esta rueda de prensa, muy agradecidos con todos los medios, especialmente con ustedes de Antena TV por estar aquí con nosotros, presentando esta carrera organizada, promovida por Telcel en unión con Red. Esta organización, esta fundación, que fundó Bono en el 2006 para luchar contra el SIDA, especialmente el SIDA que se transmite de madres a hijos. Y bueno, pues el objetivo es que para el 2015, finales del 2015, estemos libres de SIDA en cuanto a transmisión de madres a hijos. Esta carrera se realizará en varias ciudades del país, como en el Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara, Mérida y Chihuahua. La salida y meta será en las oficinas de Telcel y habrá más de 200 mil pesos en premios. Las inscripciones ya están abiertas y se realizan en los Centros de Atención a Clientes Telcel, en Periférico de la Juventud, Glandorf, Vallarta, Independencia, Fuentes Mares y Paseos. Además por internet, en la página primerodeportes.com. Una carrera recién iniciada el año pasado, como es esta de Telcel Red, haya tenido tanto éxito, 1.200 personas inscritas en la primera edición, habla de que aparte la comunidad es solidaria con las causas que valen la pena, en este caso la lucha contra el SIDA. Gracias. 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 Gracias.